Pues hola a todos amigos de videoedición.org, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño análisis tutorial de Magic Bullet Mojo, la versión 2.0, que forma parte, bueno, se puede utilizar de modo independiente como un plugin dentro de una serie de aplicaciones que ahora veremos o también se encuentra incluido dentro de la serie Magic Bullet Suite, compuesto por siete productos dedicados a la gradación y la edición de color. Y bueno, estamos haciendo un análisis de todos estos programas de la Magic Bullet Suite y en este caso, en este vídeo, pues le toca el tono a mollo, vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, como aparece en la descripción, que es bastante buena, es bastante descriptiva de lo que nos vamos a encontrar, es un plugin que nos permite generar un look o un aspecto diferente a nuestros vídeos, un poco en la línea cinematográfica. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo funciona. Antes de recordar que, como he dicho, de forma independiente lo tenemos disponible por 99 dólares. Si actualizamos de la versión 1 o si utilizamos una versión académica para profesores o estudiantes, el precio sería de 49 dólares. Las plataformas disponibles son After Effects y Premiere, tanto para las versiones de Windows como para Mac, desde la versión CS6 mínimo hasta, bueno, en este momento, perdón, abril 2015, la versión última en la CC 2014. Luego, solo para Mac, evidentemente, tendríamos Final Cut Pro 10 y Motion 5. Y luego también tendríamos solo para Windows, Sony Vegas 12 y 13. Como veis, tenemos una demo disponible para descargar en caso de que estéis interesados. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver. El plugin, la verdad es que no tiene, a ver, entiéndase, no tiene mucho que ofrecer porque no hay mucho que configurar. Es un plugin sencillo en ese sentido, o sea que incluso, bueno, de hecho es que yo lo recomendaría más bien para aquellos editores que no tengan mucha experiencia con la grabación de color, que quieran conseguir un aspecto distinto al que ofrecen sus cámaras y que no tengan, digamos, o no quieran la complejidad de otras formas de degradar color, ¿no? Bueno, nos vamos a, en este caso estamos utilizando Final Cut Pro 10, pero cada uno en su plataforma de edición de vídeo. Nos vamos al lugar donde se almacenen los filtros, en este caso efectos. Vamos a la carpeta de Magic Bullet Shoot. Aquí aparecen 5, perdón, porque solamente hay 5 compatibles con Final Cut Pro 10, pero en otras plataformas como Adobe Premiere, pues aparecerán los 7, puesto que hay 7 compatibles. Bien, bueno, voy a quitar el volumen de estos clips, que no nos molesten. Y había uno más, ¿no? Sí, aquí, este ya tenía el volumen a cero. Bueno, perdón, decía que usamos el clip mollo, el efecto mollo, y nos lo llevamos al clip que queramos utilizar. Y como vemos, de forma instantánea, pues hemos cambiado el aspecto, vamos a activar y desactivar para que lo veáis. De forma absolutamente instantánea, pues ya tenemos un aspecto cinematográfico distinto. El primer deslizador mollo nos indica la cantidad de intensidad, con qué intensidad vamos a aplicar este efecto. Si lo ponemos en cero, lógicamente tenemos el vídeo original, es lo mismo. Bueno, de hecho, no, fijaos, incluso en cero pensaba que no, pero también le aplica un pelín, un poquito. Conforme vayamos deslizando, pues el efecto es más intenso, como se comprueba fácilmente. La segunda opción, Mojo Tint, nos va a dar el tinte, el tono, el color con el que vamos a mezclar este filtro. Mojo Balance, pues era un poco algo parecido, para hacer una especie de balance de blancos, pero claro, al estar influido por el Mojo Tint, pues podemos hacer una combinación aquí, ¿no?, diferente. Warm It, como su nombre sugiere, permite dar tonos más cálidos o más fríos, según hacia dónde deslicemos. El Punch aumenta el contraste, menos o más contraste, fijaos, llega hasta prácticamente el blanco y negro. El Bleach It es un poco como la saturación del color, como veis, más saturado o menos saturado. No es exactamente saturación, pero vamos, el efecto es parecido. Y vamos a ver ahora la última parte, que, bueno, la última parte la reservo para que la veamos ahora. Luego la última opción también es interesante, porque pone Blend with Original, mezclar con el original. Con lo cual, al mezclarlo, os fijaréis que no es lo mismo desactivarlo que mezclarlo. O que llegar aquí, por ejemplo, a menor intensidad, no queda exactamente igual. No sé cómo definirlo, es como superponer los dos efectos. Lo suavizamos, pero al mismo tiempo conservamos todavía parte del efecto. Como veis, la diferencia es brutal y, como comentaba, pues es una forma relativamente sencilla de lograr un vídeo con aspecto personalizado, aspecto diferente. Incluso, aunque lo apliquemos de forma más o menos suave, simplemente, veis, ya tenemos un aspecto diferente al que nos daría nuestra cámara tal cual hemos grabado el vídeo. Bien, bueno, simplemente otro vídeo de prueba, aunque en este caso no hay nada en particular, simplemente aplicamos Mojo y, como vemos, ya tenemos un aspecto distinto, de nuevo, del vídeo original al vídeo aplicado, pues hay bastante diferencia, como veis. Como estáis comprobando, aunque no está renderizado, prácticamente se realiza en tiempo real. De nuevo lo voy a poner. Este caso es un vídeo de una cámara 7D y, como veis, bueno, no es HD, pero no es un formato especialmente grande. Como veis, se reproduce perfectamente en tiempo real. El equipo, bueno, no hace falta que explique mucho lo que veis aquí. Es un Mac Pro del 2013, 3.5-16, doble tarjeta de 500. El equipo es relativamente potente, pero aún así, como veis, pues no hay mayor problema en aplicar, pues eso. Bueno, ya habéis visto cómo funciona para hacer todos los cambios que estimemos necesario. Y, como siempre, la vista previa, como veis, en tiempo real. Bien, vamos con el último caso. En el caso, por ejemplo, en este ejemplo, en este caso, una vez que lo hemos aplicado, y cuando tenemos así primeros planos, bueno, comentar que este vídeo Divex está obtenido de la web, Divex, dentro de la galería de los vídeos que tienen disponibles, en la web oficial, podemos, si estamos aplicando el filtro de manera muy intensa, como podemos comprobar aquí, que el efecto es bastante intenso, pero si queremos evitar, como comprobáis, la cara, sin embargo, mantiene mollo, intenta localizar los tonos de piel, intenta preservarlos para no conseguir respetar los tonos naturales, que el aspecto de la piel siga siendo natural. En otro de los vídeos hemos analizado el comportamiento que tiene Cosmo, que es un plugin especialmente dedicado para la piel, que, bueno, lo podéis también revisar por si os interesa, y un poco porque también es más completo que lo que veremos aquí. Lo primero que nos interesa es saber qué entiende mollo por piel. Entonces, para eso tenemos la casilla, aquí que es Show Skin Overlay, mostrar una superposición de la piel. Y como veis, perdón, como veis, aparecen unos rectángulos que nos están indicando qué entiende mollo por piel. Con Skin Color podemos seleccionar cuál debe ser el color de la piel. Como veis, en cuanto retiramos el color, el tono de la piel, deja de proteger mollo el tono de la piel, se ve afectado por el tinte que estamos aplicando de mollo. Como veis, en cuanto cambiamos, por ejemplo, este verde que es muy exagerado, si localizamos correctamente el tono de la piel, lo que vamos a lograr es respetarlo más. Bueno, en este caso es demasiado intenso, ¿no? Pero, bueno, y luego también con el apartado Skin Squeeze también podemos conseguir estirar un poco más la piel. Bueno, y nada, pues en este caso, como digo, está demasiado extendido, tendríamos que reducir, hacer un, como veis, según el tinte que elijamos, pues se ve afectado el tono de la piel. Habría que llegar a un compromiso entre lo que queremos conseguir y lo que queremos respetar. Ahí, por ejemplo, parece que está bastante bien. ¿Veis? Y comprobamos como el aspecto de la escena ha cambiado enormemente. Sin embargo, la piel, que también ha cambiado, pero se conserva muchísimo más de lo que se conservaría el resto de la escena. Bueno, pues realmente no hay mucho más. Eso es mollo. Los resultados, la relación entre esfuerzo y resultados es muy buena, es excelente. Aquellos que no sepan degradación de color o no quieran enredarse con cosas más complicadas con este filtro realmente pueden conseguir resultados muy satisfactorios y lograr que sus vídeos destaquen de lo que es la normalidad, como veis, sin demasiado esfuerzo y sin demasiada complicación. Pero al mismo tiempo, pues quienes quieran llegar un paso más allá y quienes quieran personalizar más el aspecto de los vídeos, pues pronto encontrarán las limitaciones y seguramente se quede corto en poco tiempo. Pero bueno, aún así, pues no deja de ser, por lo menos a nuestro modo de ver, un plugin bastante interesante. Ya considerar cada uno si el precio merece la pena o no, eso es cosa individual. Bueno, pues dejamos este vídeo aquí y simplemente recordad una vez más que seguiremos haciendo vídeos del resto de aplicaciones de esta suite y que los podéis encontrar todos en nuestro canal de vídeo edición o la sección nuestra de documentación. Pues hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!